Hola, buenas jugones, que tal estamos, bienvenidos al canal, como veis seguimos en la fortaleza de Sen donde nos dejamos el otro día, nos queda el boss, lo que pasa que vamos a anular hueco para que nos ayuden con el boss, porque con dos viajes me jode, he estado viendo un vídeo y me falta una llave para, os lo dije, para bajar al nivel que quiero, esto es por aquí, a ver si me acuerdo, porque lo que no quiero es volver a hacer toda la puta fortaleza esta otra vez, entonces vamos a pillar almas, porque aquí tenemos, y luego no se, tenemos la Claymore esta más nueve, yo no se si esto es suficiente, evidentemente para un tío que sepa un huevo del juego, a lo mejor no es, hostia, vale, para un tío que sepa mucho del juego, probablemente, pues, como voy yo, tenga suficiente, pero no es mi caso, porque yo no tengo el nivel, ya sabéis, ah, para que he subido, que es la primera vez, primero que llego aquí, que juego, o sea que estoy viendo vídeos de un tío que se llama Powerbazinga, que me mola mucho verlo, y, vale, esto nada, y la verdad es que me ayuda mucho, más que nada, para saber, eh, como coño son los escenarios que nos vamos a encontrar, etcétera, 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 vale, pero, por lo que he visto, no, bueno, vamos a pillar a este tío, ojo, hijo puta, si va con el escudo subido, vale, vale, veis lo que os decía, luego, he estado mirando, y en cuando bajamos a la ciudad infestada, me dejé de recoger un garrote, que va de puta madre, y quiero volver, porque después de aquí, cuando me pase el boss, lo siguiente que nos queda, es, eh, que os iba a decir, lo siguiente, tengo que saltar esto, y a lo mejor me cepillan, veis, el boss está allá arriba, vale, pero después de, eh, de pasarme este boss, te envía directamente a una zona, vale, pelota viva, para saltar más, eh, vale, cojonudo, mirad, lo, que listo que he sido, vale, cojonudo, me cago, me cago, esto me pasa por estar hablando, eh, nos lleva a, no sé cómo coño se llama la zona, eh, Londo, no, Londo, bueno, no sé, a una zona que he estado viendo un vídeo, y joder, hay unos bichos que te cagas, es decir, que no, no, no me veo con, con el nivel suficiente para ir ahí, tal como estoy, entonces, me gustaría pillar el garrote, pero para pillar el garrote, tengo que, ahora, tengo que, eh, hacer toda la zona otra vez de la ciudad infectada, que es un coñazo, vale, vamos a hablar con este, esto creo que es un, vale, vale, comprar este que vende bomba, fragmento de titular, titanita, flechas que de momento aquí no necesito, mirad, eh, la armadura esta de Catalina, aumenta la defensa contra el rayo, aumenta la defensa mágica, todo esto de momento no lo quiero para nada, vale, y entonces esto no lo necesito, pero esto sí que me gustaría comprarlo, pero no tengo almas para, joder, mirad, se necesitan 10.000, y 10.000, joder, para conseguir 10.000 voy a estarme 7 días jugando, entonces, eh, vamos a ver si consigo seguir hablando, vale, nada, vale, eh, vamos a equiparnos otra vez, eh, que utilizaba, utilizaba, eh, el yermo de gárgola, que veis, solo tiene 17, y comparado con la armadura de cuero, vagabundo, armadura de caballero de élite, 55, bueno, no está nada mal, eh, que tenga 55, los guanteletes, eh, caballero de élite, 23, veis, no tengo nada, 23, y las 19, 32, veis, que, a ver, me he chetado todo lo que he podido, y aún así, esta zona habéis visto que me ha costado mogollón, y ahora vamos por aquí, que, a ver, es la primera vez que bajo, y me diréis, ¿cómo sabes que hay eso?, porque lo he visto en un vídeo, pero una cosa es verlo, y otra cosa es jugarlo, ya sabéis, por ejemplo, veo a Fernando Alonso con el pilotar un Fórmula 1, y estoy seguro que no lo haría igual, por mucho que lo vea, pues lo mismo, vale, y aquí hay un, hijo puta de estos, que quedan ahí, ves, ahí, métele, métele detrás, vale, vale, y la llave de la jaula, esa es la jaula que os enseñé el otro día, que es la que sirve para, para subir y bajar de toda la fortaleza esta, sin tener que, sin tener que pasar todas las cuchillas y todo ese rollo, vale, entonces, pues cojonudo, pues, mataremos al boss, y me iré a buscar el garrote ese, que pega un huevo, aunque esto a dos manos también debe pegar, a ver, es que, tampoco sé mirármelo, arma a una mano 285, ¿no?, a dos manos 332 de daño, pues no sé, igualmente, veis, tengo fuerza 27, todo esto lo quiero subir, y vamos a quitarnos todo esto, me lo he puesto simplemente para que ese cabrón, vale, guau, bueno, mira, por ahí, un hijo que viene, va, va, ahí está, el francotirador, hostia, me están invadiendo, vale, espérate, ponte, claro, estoy vivo, digamos, eh, no estoy hueco, entonces, eh, te arriesgas a que te invadan, pero yo lo que quiero es ir a por el boss, y todo lo demás, me da igual, igualmente, no sé si es un jugador, eh, que te puede invadir, o es, una invasión de estas programadas que tiene el fuego, ¿vale?, como no lo sé, y allá arriba, podemos invocar a un tío que nos venga y nos ayude, ¿qué es lo que voy a hacer?, aquí, veis, esto es lo que os decía, aquí sirve para ahorrarte, eh, toda esa patraña, y entonces, por aquí, eh, iba al, sí, ¿no?, vale, sí, te voy a estar disparando, pero me da igual, vale, mira, por ahí viene el hijo puta, lo he visto por ahí, tío, hijo puta, vale, vamos a coger eso, fragmento de titanita, y vamos, antes de entrar al boss, eh, aquí puedo, hostia, o no, estoy hueco, no, vale, podemos invocar a este tío, vale, y este nos ayudará, ¿veis el tío?, por ahí abajo viene un cabrón, vale, este se ve que este es, cheta, 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 vale, vámonos, esto es que es la primera vez que juego y tal, hay gente que se lo pasa al juego, sin invocar a nadie, etcétera, 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 vale, entonces, dejarme que haga una cosa, eh, que, eh, tengo para, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, tío, ni polvo, ni pollas de estas, para, para chetar el arma, pero bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, a ver si conseguimos con este tío, matarle a Kordoros, vale, 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 vetele ahí, hostia, hijo puta, bebé, no, 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 rueda, vale, métela ahí, si le, si le jodemos una pierna, se, se queda cojo, vale, vale, no se está ayudando este tío, es de puta madre, otra más, ahí estamos, ok, vale, esto es lo que os decía, que nos lleva, me caí aquí, lo que pasa que, esto es imposible que la recupere, me cago en la puta, como, como quieren que recupere aquí, las almas, me cago en, y esto lo voy a dejar aquí, vale, puedo, un poco más, no, da igual, no quiero jugármela, tío, no sé cuántas, no, tenía unas cuantas, es que tenéis mala leche, tío, aquí no hay nada, y nos vamos a ir, tío, es que me tocan mucho los cojones, no poder recuperarlas, tío, que, ni por aquí, aún me voy a caer, eh, vale, nada, pues sabéis que las dejo, esto no lo quiero utilizar, y nos vamos, nos vamos a pillar el puñetero garrote, que es lo que realmente, eh, necesito, tío, ojo, no me caiga, entonces tengo que hacer, toda la ciudad infestada, otra vez, de golpe, llegar abajo del todo, a las profundidades, estaban los tirsos de piedra, que al final dije, paso de meterme con ellos, pues bueno, pues me tendré que meter con ellos, porque justo ahí está el garrote, que necesito, es un garrote, que pega, que te cagas, y para las siguientes zonas, pues me va a ir de puta madre, vale, y aquí, lo que os decía, si vengo aquí, y hago así, abro, me va a hacer bajar, hasta, eh, abajo del todo, justo donde está este cabrón, mirar, 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 hijo puta, no sé qué hay detrás, pero, métetele, vale, no, 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 no me mates, no me mates, me ha matado, me cago en mi puta vida, yo quería tirar para atrás, para que no me diera, ¿verdad? ¿y ahora cómo llevo hasta aquí? me cago en su puta madre, 42.300 almas, tengo que llegar como sea, tío, hijo, hostia, desde aquí, ah, bueno, vale, tampoco es complicado, porque simplemente tengo que bajar, vale, 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 no, no he tenido suerte, pensé que me dejaba en la, en el herrero, pero no, joder, tío, ¿veis lo que os decía, tío? esta puta mierda de, no voy a pelearme con nadie, voy a ir directamente a bajar, a recuperar, eh, las almas, y para, y salir de ahí, tío, hostia, no me jodas, a ver, puedo, vale, vale, que susto, tío, pensé que tendría que, no, vale, vale, te hacen subir y bajar, vale, hijo puta, creo que se ha caído, de normal, porque, y mi pregunta es, ah, es por ahí, es por ahí, vale, bueno, me faltan pasar estas, eh, me da igual, tiras disparando, que me la suda, tío, vale, 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 aquí hay esos dos hijos de puta, oh, me cago en Dios, corre, vale, vamos a tocar aquí, vale, vale, no, 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 vale pues con todo esto ya si podemos mejorar armas y nos vamos de cabeza para la zona que ya hemos visto en el canal pero bueno me da igual y luego tendremos que volver a subir tengo gran alma mente caballero usar objetos vale y a ver que más tengo esta la pillé como de puta potra cayéndome ahí sin querer usar objetos vale otra vez humanidades no vale vale vamos a bajar abajo vamos a tomarlos esto ahora estoy pensando como coño llegar a las vale vamos a reparar el tivo primero la claymore ok esta esta la podemos chetar porque esta creo que esta pega mucho también el escudo vale y esto lo mismo vale listo vale reforzar arma esta necesito espada la claymore la puedo subir a más 10 906 el espadón de caballero negro de momento no tengo chicha para llevarla h de guerra la lanza sí listo necesito vale vale pues la claymore de momento la vamos a chetar un poco la lanza también la quiero chetar esta también por si la quiero utilizar reforzar vale reforzar armaduras necesito titanita vale pues como tengo 61 vamos a comprar objeto vale que tiene esta aquí a lo mejor tiene aquí el garrote y me ahorro irme no vale vale 5 ok 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 vale vale ya está y necesito armadura para reforzar titanita grande y todo esto todo eso no lo tengo la titanita grande olvídate que no tengo vale vale eso ya está vamos a subir el nivel del personaje vamos a subir toda la fuerza que podamos vale subí el nivel 28 29 vitalidad 30 y un poco más de aguante no aguante no hace falta porque tengo 30 va todo fuerza a ver que tal vale 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 pues vamos a hacer una prueba vamos aquí a que vuelvan a salir los bichos estos a ver que tal les pegamos ahora y luego cuando quede uno voy a probar cuanto le doy con a una mano que estoy yendo con el escudo vale ahora salen pero veis ahora ya no está la trampa no está la trampa os habéis dado cuenta cojonudo vale 165 tampoco es que les pegamos la bomba vale ya dos manos que 200 180 si veis y veis 200 y vale eso está cojonudo pero luego cambiar equipamiento vamos a sacar esto vamos a sacar esto vamos a poner esta veis que esta pega así pega así pero mira te ocupa toda ya dos manos que vale vamos a hacer una prueba con esta mira el pedazo de espado que llevo y si o si lo que tengo si o si lo que tengo que hacer es ir para la ciudad infestada otra vez que es una mierda de sitio porque te caes por cualquier lado y la has cagado pero tenemos que llegar abajo pasa que no se si por donde salí el elevador ese se puede entrar así que no se dice vale 300 pegamos aquí imaginaros seguimos con esta para probarla a ver a lo mejor sería suficiente para ir a la zona esa pero quiero el puñetero garrote mirar vale ahora si que vamos a hacer la prueba con esta hostia vamos a coger la climor vale la 2 a ver que tal lo hace no ahora si no se que deciros vamos a hacerlo aquí con este joder pues si cambiamos y quitamos esto y ponemos esta a ver que tal vale el fragmento de dar justo este cabrón me da y sale bueno vale viejo puta mirar esto que lo que puedo ahora voy a hacer otra cosa es que aparte estoy yendo a ahí vale lo que voy a hacer es esto vamos a cambiar equipamiento tengo este protección de acero lo voy a quitar y me voy a poner el de este que nos da más objetos descubiertos pues como lo que quiero es lootear vamos a decir pillar de todo pues nos vamos a poner este anillo ahí lo llevas ¿veis esto? muy rollo mazinger ¿sabéis? ojo que este no ahí vale no cosa que me jode porque mirad estos cabrones vale que hay aquí en el cuerpo este lanza vale vámonos vale ya veis ahí visto como como voy ¿no? hijo puta dale ahí mira por aquí iba más rápido ¿dónde quiero ir? no me acuerdo cuál era el tío sí creo que sí tío vale vale vamos a descansar en la hoguera salimos y para ir a así así ya sé por aquí hostia hijo puta puta madre mira me da toda esta mierda pero yo todo esto me da igual ¿veis? vámonos era por aquí ¿no? si me equivoco el otro día salte recto y era por aquí bomba incendiaría bien o sea que esto vale quería probar si bloquea vale lo probaré abajo porque yo no sé jugar así esquivando vale yo soy más de con el escudo y todo este rollo vale voy rápido porque lo único que quiero hoy es aparte cepillarme algo ese coger el bastón ese que pega unos mazajos que te cagas y nada más así pero sí que necesitaría que comprar algo porque ya que bajo a la puta ciudad infestada esa de los cojones necesito el musgo este vamos a poner dos ok y la resina está de pino ¿cuánto vale? 500 vamos a poner tres porque esto eh voy a poner un hueso de estos de regreso que siempre es bueno tenerlo no me he gastado lo que he pillado hasta ahora pero bueno tampoco estoy para lootear solo quiero el puta madre va el único problema que hay son los chilellos esos de abajo que paso de ellos pero aquí podríamos hacerlo todo y entonces sí que pillamos lo que quería ver es si esto así vale vale más o menos sí que creo que hijo puta mira vamos a meter vale y esto vale no mira que me van a cepillar estos tíos y así como así pega igual o no ¿veis? también pega bastante vale mira que tenemos aquí espada recta roca vale es 180 no sé la diferencia que hay bueno eso pero eso lo podemos saber simplemente poniendo aquí viendo el personaje arma 1 308 pero no sé si es una mano o dos manos 308 da esta y si quitamos este ponemos esta y vamos aquí 200 la verdad es que parece que esta hace más 308 si la verdad es que es la otra esta tiene como más la rango supongo que si la mejor quitarita grande cojo muy bien ahí estamos vamos mira aquí vamos aquí hasta aquí a estos hijos de puta vamos a tocar aquí por si utilizo el hueso de regreso vale, de momento como aquí no hay bosses ni nada, por el estilo no... vale, lo he dicho, no vamos a hacer las profundidades, solo directamente en la ciudad infestada hasta abajo del torneo, el sentido mejor es de hacerlo otra vez es 41 tío, no vale nada este hace 41 así pero... voy a hacer este... saltando por ahí hijo puta que me ha salido uno ahí... no... vale ahora 50, da más que con el salto vale la rata esta que hay aquí... vamos a... a ver si... oh, oh, no, no, no... cabrón han venenado hija puta vale, pues... me gusta más el set de movimientos de la Claymore, pero bueno... vamos a bajar y vamos a hacer toda esta zona, lo que sí que voy a hacer es... no, voy a hacer el mismo escudo porque... hostia porque en teoría... ahí estamos al menos que se pare un poco vale no este... envenenado cojonudo vale, listo vale, justo he cambiado esto, que no lo quería pastel puta madre estos a veces dan el... otro... hijo puta aquí lo que no quiero es caerme vale hijo puta hijo puta ahora sí vale, vamos a hacer una cosa solo para probar con... no vamos a probar con la otra a ver qué tal es más lenta yo no sé si... vamos, ven vale, vamos a meterla ahí bueno no no, tampoco hostia que... eh... esto tiene... alcance cago en tu pura madre vale, prefiero... prefiero la claymore, eh... hasta que no encuentre la otra... iremos con la claymore a todas partes... no vale, metela ahí... cojonudo es la por aquí, no? es que no me acuerdo ya vale... 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 sí, creo que por ahí... pero era más fácil venir por aquí... Oh, oh, pero así no, eh Oh, puta, ven aquí Listo Nada, tío Tengo veneno, eh, tío Hostia Me cago en tu puta madre Hijo de puta, nunca lo había visto, tío Pues ha empezado bien la zona, eh Alma, vale Entonces, eh Tengo que ser, mira, eso está ahí Vale, sí, tengo que pasar por aquí Vale, listo Listo Acá listo, va, para abajo ¿Dónde está este? Ahí No te pegues la patada Vale, ahí La hogar a la hidra tenemos aquí Y creo que el camino es por ahí, ¿no? Creo que sí Vale, descansamos Eh, podemos avivarla Pues mira, vamos a anular hueco Porque Tengo almas de sobras Así que voy a subir a Creo, ¿no? Que tengo ¿Cuántas tengo? Humanidades, 11 Vamos a A subir la 10 Amivar, sí Vale Vámonos Mira Listo 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 También No me estoy dejando nada Vale Vale Era por aquí, ¿no? Es que no me acuerdo Tío, ahora por dónde Si era por aquí Por aquí ¿Por aquí o por aquí? Ojo, hijo de puta Vale Creo que era por esta de aquí Si no, si no siempre podemos Evolver Era por la otra Esto no tiene salida Era por la otra Vale, vámonos ¿Dónde estaba la otra? ¿Dónde estaba la otra? Esta no Esta era Vale Vale, sí Vale, ya sé por dónde estoy Ahora vendrá un hijo de puta Muy hijo de puta Vale Vale, sube porque Vale, ojo Ojo Hostia puta de Dios Hijos de puta ¿Por qué nada? A ver Pastel ese de mierda Espada Vale Frasco de estos Otro más Vale Vamos a la parte de abajo Vale Entonces Es por aquí Pero Ahí hay algo Que podíamos coger saltando Pero paso Porque eso no es Lo que Lo que quiero Lo que estoy buscando No es eso Esto que tenemos Que Esta es la parte de abajo Esto creo que es Si Es el arma Creo que es Por aquí Si Vale Listo No Vale Tengo una notificación Ahí de Steam Que está jugando Un amigo A un juego Y no sé si vosotros Lo veis o no Pero a mí me jode Porque No me deja ver Las almas No sé Como coño Quitarlo Vale No Por aquí ¿A dónde coño Puedo subir? Igual Vamos a saltar Están esperando abajo Están esperando abajo Puto bicho Este de mierda Vale Vale Listo Todo listo Envenenado Pero bueno Hostia No es mal que me quitan Fuego con el escudo Armado Así Vale Y esta aquí Listo Envenenado Vale Entonces Tengo que ir Por esta zona De aquí Para encontrar Lo que busco O ya lo encontro No 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 Porque no Estaba por ahí Creo Ojo Vale Ahí están Esos Eso estaba por aquí Lo que busco Lo habéis visto Ahí al fondo Míralo No No Cámonos Puta madre Míralo 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 Ojo Ojo Ahí estamos Vale Vale Por esos tres de ahí Os digo yo Que no iré Y yo lo que quería Era esto Que el otro día Me lo dejé El gran Garrote Tío Equipamiento Lo quitamos Lo ponemos 135 Pues sí que pega poco Lo que pasa Que a dos manos Esto pega unos viajes Que ahora lo veremos Vamos a hacer la prueba Encontramos un pringao 626 mete A dos manos Vale Vamos a quitar esto Vamos a poner los A ver cuánto pega Hemos dicho 200 No Me tiene 300 Vale Un poco de diferencia Vale Pues eso es lo que me faltaba El otro día Vale Entonces Ahora sí Son gilipoles Podría quedarme un rato A lootear Vale A coger Eh Sí Como tengo ese anillo Mira Vamos a hacerlo Tío Porque Así me preparo Para la siguiente zona Aquí está la hoguera ¿No? Pero vamos a cepillarnos A este Vale Vale cojonudo Me tiene Vale Justo Ahí estamos Vale 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 ¿Qué es lo que necesitamos? Vale ¿Qué es lo que necesitamos? Tenemos solo 9000 Y mirad Todo lo que necesitamos Vale Pero ya que estamos aquí Nos vamos a dar un voltio Antes de irnos Por esa parte de ahí Si esta gente Nos da Titanita Mira Mira Esos bichos de mierda Vale Vale Acordaros que ahí Las espesas Me cago la hostia Ahí estamos Hay las babosas esas Que hay por aquí Vale Eso sí que creo Que nos va a dar Esto de aquí ¿Veis? A ver si le doy Con uno listo Vale 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 A ver si la mierda esta Encontramos Titanita Ojo Cuando ataquen Ahora Listo 400 de golpe Vale Vale Ojo 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 No me da nada Vamos a ponernos así A una mano Más que nada Para tener el escudo Vale Vale Así Ahí hay algo Vale Vale Totalidad grande Verde Perfecto Eso es lo que quería A ver Donde está Ahí Robar en el cuerpo Titanita grande Vale Esto es lo que he venido A hacer Esto es lo que he venido A buscar Hijos de puta Esto es lo que he venido A buscar Cojonudo Esto no me da nada Que cabrón es Vale Nada eh Tío Nada de nada Aquí se acaba el mapa Vale Pues volvamos Ya nos vamos Para arriba Porque Bueno Hemos pillado Un par de Titanitas Más grande Pero a lo mejor Me esperaba más Pero bueno Ya hemos venido A por el garrote Y Ya lo dejaremos Para el siguiente día Que Lo dejaremos Justo arriba Eh Donde está El boss De la ciudad Zen Esta La fortaleza Zen Perdón Eh Que lo hemos matado Hoy con ayuda Y Iremos al otro Que es A la otra zona Que no Aquí arriba Aquí creo que ya fui La otra zona Que me parece Que es la puta Hostia De difícil Pero bueno Intentaré mejorar El garrote A lo mejor La claim Es que no sé Si a lo mejor Lo estoy haciendo mal Y tengo que ir A dos manos Siempre para Para hacer todo el daño Que tengo que hacer No lo sé Porque al principio Vamos a fuerza Pero yo tampoco Se ir a fuerza Si a saco Prefiero ir con el Puñetero escudo Arriba Y a lo mejor No es la forma De jugar Con este personaje Que tenemos Vale Eh Voy a coger No 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 ahí lo llevas no me he dejado nada vale, pues vamonos nos falta una parte complicada, eh, también las escaleras voy a llegar hasta hasta arriba, pero bueno creo que no será complicada me caigo ahora, vale aquí salíamos, me acuerdo por vale, mirad si lo podéis creer me cago en mi puta vida un ceminal, a ver como coño las puedo coger a ver como coño las puedo coger, porque a mí me da igual no me da igual el garrote sí que es verdad que no el garrote no lo he perdido pero claro todo el viaje este de aquí vale, normal aquí la gente se cae salto y así me ahorro problemas vale, vale vamos puto bicho, puto bicho sol, mira ahí lo llevas y este de aquí igual ahí, chafado vale, vale y ahora aquí que ah, sí, sí creo pero no ¿dónde está el bicho este? este de aquí, ¿no? culo, tío vale, hay que trepar pero aquí hay algo hostia sí que hay algo sí, un hijo puta que me ha envenenado me cago en su puta madre vale, vamos a subir porque si no bueno, no tengo problema porque si me tomo esto ya estoy hijo puta ya había bueno, lo que quiero es irme de aquí ya así que igualmente aquí encontraré aparte de este hijo puta dos o tres gordos de esos que hay ahí y ya podremos salir no vale, vamos vale como he encontrado una bomba incendiaria ahí lo llevas vale no vale, cojonudo vale, no sé no sé jugar definitivamente que no sé jugar no sé jugar sin sin el escudo no quiero no ruedo no escudo veis veis ¡Ajá! ¡Kajá lo da! ¡Kajá lo da! ¡Ajá! ¡Ajá! vale, corre vale, tampoco este fuera y ahora ese hijo puta este sí que ya este sí que le voy a meter por detrás métete ahí vale, cabrón pastel ese de mierda que no sepa que cojones sirve vale, aquí había más sorpresas ¿o no? estoy sangrando ¿no? vale, sí me acuerdo que esto era el valle de los dragones creo que dijimos que lo hacíamos por aquí hasta encontrar la puertecita para subir arriba bueno no, por aquí no era qué puño por aquí no era bueno, pues hemos estado una hora de gameplay bueno, al menos hemos bajado rápido abajo aquí hemos matado una vez, ¿no? nos hemos cepillado al al boss de la fortaleza hemos cogido el garrote que se me había olvidado la vida me iba bajando ¿eh? ¿por qué me baja la puta vida? mira que rápido me baja y mi pregunta es aquí esto es un dragón y por aquí no vale ¿dónde coño está el camino para ir? vale, me ha quedado estancada ahí la vida no coño si es por ahí eso es gilipollas aún me voy a caer el problema es que la hoguera ya nos pilla lejos vale vale ya teníamos que bajar o subir a bajar nuevo londo esto lo haremos otro día es por aquí y por aquí ahí vamos hay que acordarnos que cogimos vale joder me iba a meter para adentro sin estar el ascensor vale ahí ya subimos ya lo vamos a dejar aquí chavales una horita de juego para simplemente pillar un garrote no hemos pillado almas suficientes como para chetarnos pero no sé creo que hemos pillado algunas de esto de titanita que si podemos a climor a más 10 y nos vamos vamos a la zona esa que nos lleva desde el boss de vale y por aquí viene el otro día cuando dejamos cuando dejamos el último gameplay y os quería enseñar que esta o ya os lo enseñé no me acuerdo que esta zona ha cambiado vale esta hoguera ya no está vale esta hoguera está parada este árbol aquí no estaba y aquí hay este bicho que nos explica que tenemos que ocupar el sitio que después de haber tocado las dos campanas a ver ofrecer titanita azul vender objeto le podemos vender objetos vamos vamos a venderles todo esto porque esto y no todo esto es de malas basura sin valor cancelar no la quedo vale que más le podemos vender refuerzo mágica titanita grande dos titanita cinco mira titanita tiritante titanita de demonio mirar todo lo que tengo espada corta espada corta espada corta espada larga esta 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 toda esta mierda tío que estas son chulas tío no mira las lanzas todas fuera porque tengo una léctrica de estas esta también fuera esta con la barda no las ballestas ligeras una ballesta pesada un poco tiradona los escudos todos fuera el escudo este también el escudo de madera también los de soldado hueco también y estos ya no vale que más las flechas no hay todo esto que tío estoy utilizando esta así que todo esto la cucha del vagabundo armadura de cuero negro todo esto todo esto del hechicero y todo esto no lo voy a utilizar yo así que todo esto el yelmo de los huecos fuera guerrero guerrero hueco fuera los cintos también fuera el yelmo jabalí este el saco fuera anillos mirar ya está vale vale vamos a la siguiente hoguera descansamos ya lo dejamos aquí y ya en el siguiente capítulo iremos me voy a pegar a hostia padre iremos directamente a este un coño es vale paso esto son misiones secundarias y todo este rollo vale vamos a la hoguera vale listo es que tampoco me quiero matar mucho porque lo que sí que quiero intentar hacer es a ver si me sale el parry no sé no sé qué coño he hecho pero no ha sido vale vámonos sin querer me he cepillado hostia que me caigo vale lo que voy a hacer es ya no lo quiero utilizar más el anillo este tampoco he visto que sea la puta bomba así que anillo aumenta el equilibrio este va la rata que hay aquí siempre vale coge una así vale vámonos cagando hostias a la hoguera y ya dejamos no sé cómo se llama la la siguiente zona que nos lleva desde el bosque que hemos visto la fortaleza de Endor no me acuerdo es que no vamos a ver así que tal va ahí estamos vale chavales pues lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado no hemos avanzado en ninguna zona nueva del último vídeo simplemente hemos acabado con el bosque de la fortaleza Sen hemos bajado a buscar el garrote y ahora iré a André lo mejoraré todo lo que pueda conectaré desde André y haremos la zona que nos va a llevar que nos lleva desde desde arriba desde el bosque nos hemos cepillado a ver dónde nos lleva que la verdad es que no lo sé espero que os haya gustado ya sabéis suscribiros dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo adeu